muy bien estimado televidente de terra visión canal 15 el canal de la esperanza abrimos transmisión en vivo a través de terra visión agentes de la policía municipal de tránsito policía nacional civil marcan el alto a este micro bus ya que el conductor y acompañantes se encuentran bajo efectos de licor acá a un costado del salón municipal nos encontramos en esta hora llegan agentes de la policía nacional civil en el lugar mi pato tipo se dejan que la juan y lo noche el barato malo microse la chacla el batano policía municipal de tránsito asti wababa a barrio o linchas a barrio nunca y moló o linchas el rey que el step is in charge pacat más putzata en policía municipal de tránsito de escuelo de policía nacional civil de rostro al gobierno de tránsito de policía nacional civil y el dinero que lleva de una de las Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Conoctes de la policía pero la autoridad, policía municipal de tránsito La policía municipal de tránsito